Gracias por la información. Amigos, vamos a compartir ahora con ustedes un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a lo ocurrido en los Estados Unidos, que dice lo siguiente, el gobierno peruano condena enérgicamente los hechos de violencia perpetrados contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de los actos de su campaña electoral. Asimismo, expresa sus condolencias por la víctima mortal y solidaridad con las familias de los afectados y el pueblo estadounidense. El Perú formula votos para la pronta recuperación del candidato Trump y las demás personas que pudieron resultar heridas. Bueno, hemos visto ya las imágenes donde Donald Trump, al verse, al saberse víctima, se cubre con el atril donde está ofreciendo su discurso y por supuesto las personas se agacharon y está todo ya en investigación. Bueno, vamos amigos ahora a una pausa.